TDP en Casa 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 ¿Qué tal, cómo estáis? Bienvenidos a TDP en Casa. No ha sido nada fácil, pero por fin ya tenemos el calendario, la hoja de ruta del tenis mundial, un calendario que puede cambiar en cualquier momento por la situación en la que estamos viviendo. Lo que está claro es que los tenistas por fin ya tienen ese camino que recorrer y muchos una meta que conseguir. Un camino que estamos seguros que van a seguir muy de cerca los especialistas del tenis. Empezamos por Ares Korretja. ¿Qué tal, Álex? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas Fe, pues sí, bastante bien, me alegro de verte otra vez, aunque sea por la pantalla Sabemos que estás en casa en San Cugat, nos vamos a Madrid a saludar a mi queridísima Vivi Rubano ¿Qué tal Vivi? ¿Cómo estás? Creo que ya a tope con tu escuela de tenis, ¿no? Hola Fe, hola Alex, la verdad que sí, hemos arrancado la gente con muchísimas ganas de jugar al tenis Y la verdad que estamos teniendo mucha afluencia de gente que quiere estar al aire libre y hacer deporte Yo creo que el tenis para eso es deporte ideal en este momento Claro que sí, tenemos muchísimas ganas de ver a nuestros cracks con las raquetas Y eso parece que por fin va a comenzar en agosto ¿Os parece que veamos cómo ha quedado ese calendario? Por favor, estamos deseándolo, llevábamos meses esperando este momento Y no puedo estar mejor acompañado con Vivi y contigo Pues se abre la caja de los sueños, empezará el 14 de agosto en Washington, en Estados Unidos Va a empezar el tenis, luego hablaremos de ahí alguna controversia con algunos jugadores Sobre todo europeos que no quieren viajar Nueva York, ese US Open Y seguiremos en Madrid Después nos iremos a Roma Y por último, después de Roma, nos iremos al Roland Garros Y ahí se corta el calendario para los chicos, para los jugadores del ATP Álex, Vivi, ¿qué os ha parecido este calendario? Ha costado muchísimo por esa universalidad del tenis, ¿no? Esa movilidad de fronteras Sí, bueno, Vivi, empieza tú que tienes la escuela y sabes lo que está siendo el tenis hoy en día en persona No, la verdad que sí, sobre todo también porque tengo a Pepo, mi marido Que está con la Academia Rafa trabajando también, llevando a Munar y a gente Y estaban ahí, yo no sabía que iba a ser de su vida, ¿no? Entonces, muy complicado, también con el torneo del espinar Que al final lo hemos tenido que cancelar, ese challenger que tenemos Porque era imposible, ¿no? Arrancar Y justo se arranca, bueno, pues Yo pensaba que no iba, no sé tú, Álex, pero yo pensaba que no iba a haber tenis en todo el año Es muy global, tiene que viajar de todo el mundo Y la verdad que los protocolos que ha mandado la ATP son duros, ¿no? Tanto para los jugadores, para viajar allí, para estar ellos solos, un poco aislados, ¿no? Algo un poco inusual en lo como se mueven los jugadores a estos niveles Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede Es cierto que un par de meses atrás daba una sensación de que no iba a haber tenis Poco a poco, a medida que ha ido pasando las semanas Yo creo que todos hemos sido más optimistas A mí lo del calendario me parece que está muy bien que lo hayan sacado Sí que hablan con diferentes jugadores Pues son un poco escépticos en cuanto a las condiciones No tienen muy claro De entrada hay muchos sudamericanos que no pueden salir del país Que eso ya es un hándicap gigante Después, los que llegan a Estados Unidos A día de hoy todavía les dicen que tendrían que estar 15 días en cuarentena Claro, eso sería prácticamente imposible para un tenista Llegar y estar metido en un hotel 15 días Entonces están pidiendo, pues, a ver qué posibilidades hay De que por lo menos puedan acceder a los lugares de entrenamiento Y se puedan desplazar para hacer gimnasio Para que puedan utilizar las instalaciones, pues, como vemos Del Open de Estados Unidos, ¿no? De Flash y Meadows Si no se puede, va a ser complejo Porque por más que se tengan que adaptar Y todo lo muy corto es Hay una serie de mínimos Que si no los pueden conseguir Les costará mucho tanto a los chicos como a las chicas Poderse adaptar Ese primer Gran Slam que comenzará el 31 de agosto Y también a nivel deportivo va a ser diferente Porque no va a haber fase previa Sí, no hay previa Hay que minimizar, ¿no? Yo también ahora estaba leyendo la ATP Lo que ha mandado un poco Y la idea es que no se aglomere mucha gente ¿No? Y para poder mantener la distancia social También estaba leyendo que iban a intentar Menor número de recogepelotas De líneas Menor número, bueno, pues, de afluencia Incluso, bueno, a puerta cerrada, ¿no? Ver a lo mejor el US Open A puerta cerrada sin público Pues también va a ser todo muy extraño Sí, también sabes que pasa, Fe Que van a competir el torneo de Cincinnati Lo van a hacer en Nueva York Entonces la semana previa Lo que van a hacer es jugar en las mismas instalaciones Y eso hará que las posibilidades de jugar Pues otro torneo en la misma semana Aunque sería casi imposible Y además están los entrenamientos Si hay chicos Si vienen las chicas De ahí que todo se ha complicado un poco Entonces yo hablando con gente Como decía Todos son conscientes que todos se quieren adaptar Pero todavía está un poco en el aire Que esa adaptación sea posible O sea, somos optimistas Pero yo todavía estoy un poco pensando Bueno, a ver cómo lo van a hacer A medida que pasen los días Me parece que va a ir mejorando la cosa Porque yo creo que en general Todo está algo más tranquilo Bueno, lo que está claro Es que al estar todo tan comprimido Termina Nueva York el 13 de septiembre domingo Y el 13 de septiembre domingo Empieza el Mutua de Madrid Los organizadores lógicamente están muy contentos Porque tienen ese torneo Pero ¿Qué van a hacer los jugadores Con ese cambio tan brusco? De horario De pista ¿Cómo lo veis vosotros que habéis jugado al tenis? La verdad que, a ver Yo creo que Yo creo que el tenista se va a adaptar a lo que sea Habrá algunos que vayan al US Open Otros que no querrán viajar Y por circunstancias no vayan Y jueguen directamente Madrid Creo que iban a hacer un torneo también antes ¿No? Kitswool creo Kitswool la segunda semana Para un poco adaptar ahí Y la gente A ver, al final yo creo que este es un año muy atípico Los jugadores también Es complicado empezar jugando un gran slam a cinco sets También se barajaba a lo mejor jugar a tres Yo que sé Es lo que dice Álex también Está todo Que todo el mundo quiere Todo el mundo quiere empezar a competir Pero todo el mundo se quiere adaptar Pero no va a ser nada fácil Sí, al final Yo, Faye y Vivi Soy de la opinión Y lo dije hace unos días Cuando hablábamos Que estaba Feli también Yo creo que ahora mismo Todos los torneos que se puedan jugar Que se jueguen Que estarán desorganizados Es evidente Que haya un torneo como Kitswool La segunda semana del Open de Estados Unidos No tiene sentido Que luego sea Madrid Tampoco Pero que tiene sentido Ahora ya nada tiene sentido Lo que tiene sentido es Es intentar Pues ser conscientes De lo que estamos viviendo Y cómo no Pues aceptarlo A partir de ahí El que llegue a la segunda semana Al Open de Estados Unidos Que llegará muy justo a Madrid Puede ser Que tendrá que tomar la decisión A último momento De si está preparado para jugar o no Eso les va a pasar a muchos Al final será un bendito problema Si tú estás en cuartos O en semis del Grand Slam Y por desgracia Te tienes que saltar Un Masters 1000 Como el Mutua Pues a lo mejor Lo tendrás que hacer En cambio Los que pierdan los primeros días Pues tendrán la oportunidad De que la segunda semana Pueden jugar Kitswool O ya prepararse para Madrid Y así sucesivamente Con Roma Y Roland Garros Me parece que Es una gran noticia Que aglutinen torneos Y si eso hace que El ranking Baje un poquito En lo que es Lo que cierra El torneo Pues oye Que dé más oportunidades A más jugadores Yo creo que eso es positivo Para todos Porque quién nos iba a decir A nosotros Hablando un poco De lo que estás comentando Álex Que el Roland Garros Se iba a disputar en otoño En algún momento de su vida Estamos tan acostumbrados A verlo en verano Y ahí otra vez Pues tenemos más preguntas ¿No? Porque a ver A las siete y media es de noche La luz Solo tienen una pista cubierta Y ojo porque los organizadores Viviales Quieren jugar con público Estos han dicho que sin público No juegan Lo tienen clarísimo Bueno pues habrá que esperar Yo creo que esto va a ser Lo más complicado Al público A lo mejor será foro limitado Intentar Bueno Las pistas son grandes Y a limitar el aforo Que es lo que Bueno que estará embarajando Pero bueno De aquí a septiembre No sé A lo mejor todo ha vuelto a cambiar Y las cosas Se ven de otra manera Y se ve factible Que haya público Yo creo que es un poco Ahora mismo Todo Ir pasito a pasito Sí También es verdad Que hablan de la posibilidad De poner más luz A diferentes pistas Porque todos sabemos Que a las siete de la tarde De siete y media Ya va a ser oscuro en París Y si normalmente A las nueve Nueve y media en junio Se quedan un montón De partidos colgados Imaginaos en lo que será Casi casi en octubre Por otra parte El clima Ya no solo el frío Que puede llegar a hacer Sino la lluvia también Pero Otra vez ¿Qué vamos a hacer? Yo prefiero esto Yo prefiero el calendario Comprimido Podríamos decir Un tanto desordenado Sin mucho sentido Pero que una Que haya tenis Y dos Que haya más posibilidades Para más jugadores Yo creo que eso es Lo único positivo Que podemos sacar De toda esta época Que Roland Garros Al final O Roma Resulta que en vez De cerrar el 50 Del ranking ATP o Huita Cierra 130 Bueno pues Bienvenido sea La gente lo que quiere Es verlos jugar Sea por televisión Los pocos que puedan hacer Pues insito Podríamos decir Pues si os parece Vamos a escuchar Lo que opinan ellos Los verdaderos protagonistas De ellos Vamos a escucharlo Creo que es muy positivo Que se vuelva A competir A principios de agosto Que haya ya Un calendario Aunque sea provisional Y con muchas ganas De volver a competir Y esperemos que Todo Todo vuelva A la normalidad pronto Para que ver bien Que torneos jugar Si hay que descansar Algunas semanas Porque obviamente Tienen grandes lands Y más 3000 Que son los torneos Más duros Y tan seguidos Pues hay mucho riesgo De sobrecargas De lesiones Aparte Con tanto tiempo Que llevamos Sin competir Bueno pues Les acabamos de escuchar Son 5 torneos Al final serán 5 torneos En 7 semanas Para Nadal Yókovich Los grandes cracks Va a ser muy importante Álex Vivi Cómo se compriman Ese calendario Lo que puedan elegir Lo que decidan no jugar ¿No? Por las lesiones Por ejemplo Yo creo que sí Vivi No sé Seguramente opinarás Parecido Pero En la situación En la que están Yo creo que no van a poder Hacer un calendario O sea Van a ir Torneo a torneo Es imposible Estructurarte ahora De una forma En la que tú pienses Voy a jugar aquí O allá Quién sabe Quién sabe Cómo vas a estar Si juegas muy bien En Nueva York Por más ilusión Que te haga Madrid A lo mejor No llegas a tiempo A lo mejor no A lo mejor Oye Nosotros tenemos El ejemplo De Rafa Nadal Jugando El US Open Acabando un lunes La final Cogiendo un vuelo El martes Llegando el miércoles A la caja mágica Y jugar una eliminatoria Copa Davis El viernes Yo estaba con el de capitán Y cuando llegó el miércoles Le dije Bueno Rafa Igual el viernes Si quieres Pues podrías descansar Y me dijo ¿Cómo descansar? Dice yo Para estar sentado en la grada Prefiero estar en la pista Jugando O sea que nunca sabes Cómo van a reaccionar Este tipo de jugadores Vivi Te parece que hablemos ya De las chicas Hablamos de las chicas Que es que estos 15 minutos Que me meto en vuestra casa Se me pasan volando Y yo quiero que entre todos los temas Ya sabéis cómo va esto de la tele Ya me está diciendo Julia Luna Vas a las chicas Que si no nos va a dar tiempo Que nos ponemos a hablar Y no hay manera Las chicas Vamos a ver ese calendario Que nos ha hecho Nuestro compañero de realización Juanma Empiezan en Italia El 3 de agosto En Palermo Y de ahí van a saltar A Estados Unidos Para jugar también Ese US Open A diferencia de los chicos Ellas si van a pasar en Madrid Luego a París Pero a diferencia de los chicos La gran novedad Es que ellos Después de París Ellas Si que tienen calendario Porque van a disputar Una gira asiática Donde terminará Con esa final De la Agüita Y donde Ojo Vivi Ales Hay una parada En Wuhan Ahora si queréis Hablamos un poco De ese calendario Con fecha final El 9 de noviembre En Shenzhen En China La verdad que Como lo veis Sobre todo Esa gira asiática ¿La veis factible? A ver Yo me sorprende Que empiecen primero En Palermo En Italia Y luego de ahí Salten a Estados Unidos Ya es un poco Un cambio brusco Además supongo Que Palermo No será Como siempre Será en tierra Y luego Bueno La gira asiática Yo creo Que China Es la primera Que estuvo afectada Por todo este tema Del COVID Y supongo Que será la primera Que salga un poco Más reforzada Con lo cual Con lo cual Posiblemente Tengan las medidas De seguridad Mejores De todo el mundo Es complicado Y yo creo Que volvemos Un poco a lo mismo Es un calendario Que es tentativo Y se verá Como se van Desarrollando Todas las cosas A lo largo De estos meses Que quedan Es verdad Que los chicos Yo creo Que no hacen Calendario indoor Por el tema De jugar cubierto Y las chicas Si que se van A China Intentando buscar El aire libre Las chicas Que van a estar Casi Más de 5 meses Sin jugar Entre ellas Serena Williams Que nos decía Que está como loca Por volver a jugar Al tenis No me extraña Fe Alex Que esté como loca Por volver a las pistas Yo creo que todos Los jugadores Ya lo hemos dicho Que están deseando Volver Pero bueno En circunstancias Especiales Y será raro Para todos nosotros Alex Vivi Tenemos muchísimas Ganas de ver Tenis De escuchar Comentaros partidos Os deseo lo mejor Y gracias por haberme Dejado entrar En vuestras casas Gracias a ti Igualmente Que vaya muy bien Un abrazo